La Euskola Belligá vuelve el sábado con su penúltima cita de la temporada, una jornada especial y es que será la primera de las dos regatas en las que se disputará el playoff de la Euskola Belligá y de la Liga Euskotren. La Bermeo Irico Geita Masiga Rembandera volverá a vivir un ambiente especial con el pueblo en fiestas y con un campo de regatas que nunca deja indiferente a nadie. Pues la verdad es que es un honor tener el placer y el gusto de disfrutar del remo de primerísimo nivel además en un sitio que creo que es especial para ver y para disfrutar del remo y que son fiestas además del pueblo, o sea que bueno pues va a haber buen ambiente, siempre suele haber, este año además es el Día de Sucal, que es un día muy especial, durante el día, durante todo el día vamos a tener buen ambiente y por lo tanto pedirle a todo el mundo que quiera venir a disfrutar del remo y del ambiente festivo, pues que venga a Bermeo, que disfrute con todos nosotros y que lo que estoy segura es que vamos a tener un buen espectáculo. Bueno, los talles técnicos son el campo de regateos entre el medio de Sisil y la isla de Izaro, hay cuatro balizas, lo cual hay cuatro calles, pero hay playoff de chicas, la Eusco Tren y de chicos de Eusco Label y luego la regata en sí de la liga Eusco Label. En la liga Eusco Tren, las chicas que vienen de Donostierra y Ondarribi, Donostierra por méritos de clasificación y de Ondarribi por haber quedado la última en la liga, estas participarán por la calle número 2, la baliza número 2, con dos largos de ida y vuelta y el playoff de la liga será por la misma calle, pero con cuatro largos. Y luego en sí la regata, pues es con los cuatro largos que todo el mundo conoce que esto, son cuatro largos con trece abogas.